Bueno, de verdad que es una pregunta bastante difícil porque para mí todas están muy hermosas, muy preparadas, mucha elegancia y belleza en la que tenemos esta noche en esta pasarela, en esta presentación oficial. ¿Verdad? Y también con su vestuario oficial, vestuario que las va a representar a través del diseñador Quintanilla. Así es, queremos agradecer al diseñador Luis Quintanilla por estos hermosos diseños que están vistiendo nuestras candidatas rumbo a este gran certamen. Bueno, también vamos a dar nuevamente el agradecimiento especial a todas las ofrezas que han hecho parte de este magro evento y que van a seguir siendo parte de todo esto hasta que acabe, hasta que tengamos a nuestras soberanas. Y bueno, tenemos que agradecer a Masacho Spa. También queremos agradecer a Saba Mekas. GM Produce. JM Produce. Mariana Ávila, asesoría de imagen. También queremos agradecer a las Lolitas Edificios. Lawson Club. Estético y cirugía plástica. Diseñador Luis Quintanilla. GM Joyería. Marcelo Ruiz y Jifa Rodríguez. Sede, Jim Colombiano. Mega Fashion Manía. Queremos agradecer también a la doctora Insel Ferrer de la Clínica Odontológica. Gimnasio Megadlox Express. También queremos agradecer a Berusca Figueroa. Patis Meigat. También queremos agradecer al Hotel El Viejo Morino. De esta manera también vamos a agradecer a estos auspicios que hacen parte de esto, que hacen posible este gran evento. Estudio Impacto. Queremos agradecer también a Chorizos Chuchizaqueños del Tío Pico. Diseñadora Rebeca Torres. Sedani. Darío Moster. Diseñador John Orel. Vargas Fernández. Y también el apoyo de la Alcantaría Municipal de La Paz y la Secretaría Municipal de Cultura. Y por último, a la cerveza burguesa. ¿Dónde están las barras? ¿Dónde están las barras? Que se sienta ese apoyo, que se sienta el amor a su cantidad también. Y les regalaron un ramo de rojo. Qué belleza, me encanta. Hace frío en La Paz. Pero con la presencia de todos ustedes, pues hemos sentido ese calor a menos. Tenemos que agradecer también a Promociones Gloria por el apoyo a este gran evento. A nuestra directora Elisa Fernández por hacer posible que podamos organizar este pacto de este y por cumplir los sueños de las candidatas para representar a nuestro hermoso departamento. Así es, Danaré. También queremos agradecer especialmente al alcalde Iván Arias. También a la Secretaría Municipal de Culturas. Y a todo el equipo de las Loritas Edificios. También tenemos que agradecer a las maquilladoras. Marcel, el maquillaje es muy importante. Yo he notado que tenemos un maquillaje que no se nos gustó muy entendida del brazo, pero las veo peinas a todas. Así es, porque un buen vestuario siempre tiene que estar acontrolado de un buen arreglo personal y en este caso el maquillaje. Tenemos que agradecer a todo el staff del maquillaje. Karen Salazar. Valeria Ferturri. Gabriela Durán. Cintia Benítez. Valeria Fernández. Muchísimas gracias al staff del maquilladoras que hicieron posible el arreglo personal de todas las candidatas rumbo al PIS La Paz 2022. Las chicas se estarán preparando para muchísimos títulos previos, como te lo había mencionado antes. Yo creo que todas tienen oportunidad de llevarse un título previo. Gracias.